Hola, yo soy Febe Navarro. Es un placer saludarlos con otra y deliciosa receta. El día de ahora les voy a preparar unos deliciosos vasitos de gel o flan. Así es que quiero que ustedes vayan a ver los ingredientes, el procedimiento para realizar esta dulce receta. Y para hacer estas gel o flan, entonces vamos a hacer primero la mezcla del flan. Y tengo acá media taza de flan. Yo lo tengo así en medidas, en tazas, porque compré una bolsa grande que mide 450 gramos. Y para esta cantidad de flan voy a necesitar solamente dos tazas de leche. La leche va a ser la de su elección. Puede ser cualquier leche, ya sea de vaca o vegetal. La leche está fría. Le voy a agregar acá la mezcla para flan. Y voy a mezclar muy bien disolviendo el flan acá en la leche helada. A fuego medio, en un recipiente vamos a agregar la mezcla que hemos disuelto del flan. Y no vamos a dejar de mover porque se nos puede pegar de la parte de abajo. Entonces aquí lo voy a estar mezclando o moviendo, ya sea con un globo o con una cuchara o espátula. Ya cuando esté hirviendo la mezcla, entonces nosotros lo que vamos a hacer es apagar el fuego. Ya tengo la mezcla del flan hecha, entonces ahora lo voy a colocar en un recipiente. Aquí tengo unos vasos desechables y las medidas de estos desechables son de 7 onzas. Entonces lo he colocado en un plato hondo para que estén un poco inclinados y que no esté recto la mezcla, sino así como ustedes miran en la miniatura, así quiero yo que estén. Entonces lo coloco acá y le voy a ir agregando con cuidado. La medida que yo estoy utilizando es un cuarto taza. Y he hecho de dos formas, unas así que están inclinadas y las otras las voy a dejar acá rectas. Así es que ahora lo pongo en refrigeración en la parte donde solamente hela, por lo menos 4 horas. Y para la mezcla gelatina voy a necesitar media taza de gelatina sabor fresa y le voy a agregar una taza de agua fría y también le voy a agregar una taza de agua hirviendo. En el agua hirviendo voy a disolver la gelatina. Lo vamos a mover constantemente. A que se deshagan los grumos y todas las partículas de la gelatina y el azúcar que trae. Si ustedes no utilizan de gelatina así de sabor, sino grenetina o agar agar, lo pueden hacer. Esta es solamente una idea que yo les estoy dando. Ahora le voy a agregar la otra taza de agua fría a la gelatina. Y aquí he medido las dos tazas. Una fría y una hirviendo. La mezclamos, la dejamos a que se enfríe para agregárselo a los flanes. Ya la gelatina se enfrió. Ahora he sacado del refrigerador los flanes. Solo estaban helados. Ya se cuajaron. Y lo que voy a ir haciendo es llenando ya los depósitos. Vean. Y va a quedar de esta manera. Y seguiré llenando los depósitos. Y para que no se nos arruine el flan, con una cucharita lo vamos a ir sosteniendo a que caiga suavemente la gelatina. O el líquido de la gelatina. Bien. Así fácilmente llenamos estos vasitos. Y ahora directamente lo llevamos a refrigeración a que cuajen aproximadamente unas 6 horas. Y ahora vean cómo quedan estas deliciosas gelatinas ya cuajadas. O gelaflán. Estos deliciosos postres es ideal para cualquier evento que tengan ustedes en casa. O también es para negocio. Rentan muy bien y sacan una buena ganancia. Así es que ahorita voy a disfrutarla. Vean. Me gustan estas porque podemos comer gelatina y flan. Y ahora voy a disfrutar de este postre y puedo decirles un buen provecho. Riquísimo. Riquísimo. Me gusta esta opción porque podemos sacar gelatina y flan. Y así disfrutar los dos sabores juntos. El flan ha quedado muy cremoso y la gelatina de esa suavidad hace que sea un postre perfecto. Así es que espero que les guste esta deliciosa receta o esta opción que les traigo el día de ahora. Y que si te ha gustado esta deliciosa receta no te olvides de darle like con el dedito hacia arriba. Que si no te has suscrito a mi canal aquí abajo donde dice suscribirse que se suscriba. Nos vemos hasta la próxima con otra y deliciosa receta si Dios así me lo permite. Bendiciones.